Ahora que voy a hacer Quiero desaparecer y volver A donde no te buscaba Yo no sé bien por qué Quise jugarme Terminé solo en la madrugada Pare con loros repitiendo tu nombre Pero mi amor, favor, no me pide conmé Dime, pero eso para ti Sería una verdad de ti Para que me dé un desataccio Veré cuenta de que estás Ahí me volto a mí Viene un poquito la hora Pare con loros repitiendo tu nombre Pero mi amor, favor, no me corresponde Te costó confiar en ti Quieres amor A mí no A mí no A mí no A mí no Escultado ya lo siguen Sería mejor Pero no Pero no Ahora que voy a hacer Quiero desaparecer y volver A donde no te buscaba Yo no sé bien por qué Quise jugarme La interminación de la madrugada Pare con loros repitiendo tu nombre Pero mi amor, favor, no me corresponde Pero mi amor, favor, no me corresponde Y me pregunto para ti Sería una verdad de ti Para que me dé Esataccio Veré cuenta de que estás Ahí me volto a mí Viene un poquito la hora Pare con loros repitiendo tu nombre Pero mi amor, favor, no me corresponde Pare con loros repitiendo tu nombre Pero mi amor, favor, no me corresponde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!